Hola, les saluda Lilan Xiangwai, acupunturista en Carolina del Norte, Estados Unidos y fundadora del Centro de Salud Integrativa Armonía Health. Esta serie de videos presenta los conceptos de la medicina china y el uso práctico de estos conceptos. Este video se dedica a la influencia de las emociones internas en crear enfermedad. En el primer video sobre las influencias era sobre el efecto de las influencias climáticas, entonces de las influencias externas en el cuerpo humano. Now, les cuento un poco de la trayectoria de la medicina china que tiene más de dos mil años de historia. Antes de los dos mil años, era una etapa donde alrededor de todo el mundo, pero particularmente en China, se entendía mucho y se influenciaba mucho las influencias climáticas y las influencias externas en el bienestar de las personas. Entonces, había mucha teoría en ese entonces sobre que toda causa de enfermedad era por consecuencias externas. básicamente cosas que ocurrían a los humanos que uno no tenía control. Con los años y más cerca como del año 1000, se comenzó a tener más eje la influencia de cómo lo interno y lo que está ocurriendo en el cuerpo humano es una influencia sobre la salud. Entonces, es muy similar lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Si hablamos de las medicinas tradicionales de Latinoamérica, que son pre-colombinos, se habla mucho de las influencias climáticas como el calor, el frío, la humedad, el viento. Now, la diferencia es que la medicina tradicional de los grupos, por ejemplo, indígenas de Latinoamérica, llegaron a un punto donde el conquistador español vino y destruyó mucho de los conocimientos tradicionales. Si no fueron destruidos, fueron dados una perspectiva cristiana donde en lo cristiano se rechazaba todo lo que estaba sido practicado en el continente americano. Parte de ese corte causó que la medicina tradicional no pudo, uno, enseñarse de la manera en que la medicina tradicional en Asia y en India se pudo enseñar, donde eran normalizados todos estos entendimientos y había escrituras extensas sobre toda esta medicina. Entonces, para mí, eso es la razón que las tradiciones latinoamericanas tienen mucho parecido a las tradiciones de Asia, entendiendo las influencias externas. Y lo que ocurrió, pues, en Latinoamérica por medio del cristianismo es que la religión se tomó el trabajo de inculcar a las personas sobre su estado emocional y cómo deberían de comportarse y eso también dio luz como un camino espiritual para la mayoría de las personas que no era lo mismo de lo que existía en el continente americano. Entonces, volviendo a la historia de la medicina china y de Asia, es que el ser humano con el tiempo puede observar más, ¿ok? Y eso es lo que significa que en los primeros, por ejemplo, dos mil años antes de Cristo, había una influencia muy profunda de las influencias climáticas. Y después de esa era, poco a poco se ha ido entendiendo cómo la mente y las emociones tienen un efecto en nuestra salud. Y ahora, hoy en día, en la ciencia médica, ahora se está comprobando más por medio de estudios científicos que cómo uno piensa y nuestras creencias sobre las cosas y cómo nuestras emociones afectan nuestra salud. Entonces, la ciencia ha ido comprobando lo que las tradiciones milenarias médicas en otras partes del mundo han estado ya usando. Entonces, para presentarle las influencias emocionales, lo he puesto en cinco categorías para que sean más fáciles de recordar. Lo primero es la preocupación y el sobrepensamiento, o como por ejemplo, el pensamiento excesivo. El segundo es el enojo o la frustración. Esos dos son parecidos. Uno es más intenso que el otro. El tercero es la tristeza o el pesar. Cuarto es el miedo o el terror. El quinto es el quinto es el quinto es el quinto es la manía o la alegría excesiva. Es para repetir. La preocupación o el pensamiento excesivo. El dos es la frustración o el enojo. Tres, tristeza o pesar. Cuatro, miedo o terror. Quinto, alegría, imbalanciada o la manía. El manía, como se dice en vez. Ahora le explico que de medicina china las emociones se conectan a órganos físicos. ¿Qué significa eso? Significa que las emociones tienen una conexión a ciertos órganos. Cuando yo digo que esto afecta a ciertos órganos, puede o no puede salirse como una enfermedad física en ese órgano. Pero van a ver que hay una correlación. Pero las emociones básicamente que están fuera de balance, que son excesivas, pueden tener influencia en los órganos físicos del cuerpo. Entonces, les doy un ejemplo. Como recuerden, la medicina china tiene mucha lógica porque es basado en la experiencia humana de millones, billones de personas por miles de años y la observación. Comencemos con una emoción donde puedan ustedes sentir claramente dónde se aloja. Cuando estás triste, a ver, piensa en algo triste. Con esta pandemia sabemos que ha afectado a muchas personas. ¿Has conocido a alguien que se ha muerto? Eso te ha creado tristeza. ¿Y ahora qué órgano sientes la tristeza? ¿O qué órgano expresa la tristeza? Esos son los pulmones. ¿Te sientes como que es lógico? No, la tristeza y el pesar son dos grados de intensidad. El pesar es como una tristeza profunda que uno no sabe dónde viene. No es fácil de quitar. Pero nosotros decimos la tristeza y el pesar afecta los pulmones. Otra emoción. El miedo y el terror. En medicina china decimos que eso se conecta y afecta los órganos de los riñones y los adrenales. Para explicarle lo que es los adrenales. Son dos glándulas que están encima de nuestros riñones. Es una glándula que produce hormonas. Los principales son la adrenalina. Por eso se llama adrenales. Y el cortisol. Esas dos hormonas nos ayudan. Uno, la adrenalina ayuda a que nos podemos huir de los peligros. Es algo innato de nuestra evolución no solo humana, pero de todos los animales. Que la adrenalina tiene ese aspecto de incrementar nuestra circulación, nuestras reacciones intuitivas de escapar del miedo. Esa adrenalina tiene muchos usos que son buenos cuando se usan en, cuando sea absolutamente necesario. Volviendo al miedo. Lo que el miedo hace es que estimula los adrenales. Y el miedo sí es crónico. Por ejemplo, podemos hablar de ejemplos. Para los inmigrantes, aquí en Estados Unidos, incluye el miedo al estatus inmigratorio. El miedo a lo que ocurrirá si uno es deportado. El miedo a no tener acceso a ayuda médica por la situación de inmigración. El miedo a la inseguridad financiera o del estatus de los niños, por estar aquí. Ese miedo es crónico. Y lo que hace es que el sistema del cuerpo siempre está en un estado de adrenalina. Y ese cortisol, que es otra hormona de estrés, cuando está demasiado por circulación, entonces con el tiempo crea enfermedades crónicas como el cansancio, problemas del corazón, problemas digestivos, problemas de presión, insomnio. Entonces, la medicina convencional ha confirmado que la sobreestimulación de las glándulas adrenales no es bueno para la salud. Entonces, cuando uno va al doctor y le dicen, pues, tus problemas son emocionales y mentales y tienes que tranquilizarte. La razón por qué eso no es tan fácil de solo decir, ok, me tranquilizo y ya me siento muy bien, es porque la adrenalina y los adrenales es un órgano muy automático, ok. No necesariamente uno solo lo piensa y se quita la adrenalina. Es un proceso de estar aquí con adrenalina y poco a poco bajar la intensidad, ok. Entonces, volviendo al miedo, en medicina china ya por milenarios de tiempo, decimos, afecta a los riñones adrenales y eso se conecta no solo al riñón, pero a los órganos reproductivos. Es por eso que no es fácil necesariamente embarazarse si el cuerpo de la mujer o el hombre está en mucho estrés crónico de miedos, ok. Y ahora, les cuento del enojo y del coraje. Ahora, esta emoción, nosotros decimos como ser corajudo, en inglés, ahí queda una perspectiva que data de los años de la Edad Media, donde el coraje afecta la bilis, el hígado y la bilis, ok. Y en la medicina china, otro decimos, el coraje y la frustración hacen que la circulación y la energía del hígado y de la vesícula se estanquen. Por eso tiene a una tendencia cuando estamos enojados, nos hemos, así, se aprieta todo, ok. Y no podemos respirar hondo, ok. Y entonces ese es el enojo y el coraje. Nosotros decimos, la preocupación y el pensamiento excesivo afecta el vaso y el páncreas y estómago. Entonces, van a notar que las personas que, por ejemplo, sufren o tienen un diagnóstico de diabetes, que es una influencia del páncreas con el hígado, esa gente tiende a preocuparse o a enojarse, o los dos. Uno no es, no es solo uno y el otro, ok. Entonces, ese es un ejemplo donde ya algo, unas emociones crónicas, junto con lo que ha ocurrido en la vida, afecta después, con los años, la condición física del órgano. Y ahora tenemos lo que causa el manía o la alegría excesiva. Eso es ya una como un reflejo de muchas emociones juntas, que al final, nosotros decimos en medicina china, azotan el corazón. Y ya el corazón, que es, nosotros decimos, el órgano que separa lo que está bien, lo que está mal, el entendimiento de la justicia y la injusticia, el entendimiento de lo que uno puede hacer y no hacer. Ese, el rol del corazón se hace confuso y entonces surge esa situación de manía, que es como una alegría, pero ya no es una alegría normal. Es una como alegría que es expresada en una manera rara e incorrecta. Entonces, eso ya es más adelante. Antes de que uno llegue a ese punto, ya ha habido situaciones, situaciones, situaciones que se han acumulado, que producen esa situación ya de como psicosis, manía. Entonces, tenemos otra vez la preocupación y el pensamiento excesivo que afecta los órganos digestivos del estómago, páncreas, vaso. El coraje y la frustración afecta el órgano del hígado y de la vesícula. El miedo afecta los riñones y adrenales. Y el terror, que es junto con el miedo, es un miedo excesivo que puede o no tener una causa que uno reconoce. No siempre hay una conexión, pero el terror ya es un miedo excesivo y no solo afecta los riñones y adrenales, pero usualmente afecta también el corazón con las palpitaciones y se manifiesta como pánico. Después está la tristeza y el pesar, que afecta los pulmones y la respiración. Y está la manía o la alegría excesiva, que es fuera de contexto. Las cinco categorías de emociones internas que tienen un efecto en la salud del cuerpo humano. Y también de los animales. Ustedes que tienen perritos van a tal vez notar eso también. Entonces, esa es la introducción de las influencias emocionales en la salud. Lo que haremos cuando se conectan directamente conmigo en virtual o en las redes sociales es que podemos profundizar en eso. Solo les doy como una introducción. No vayan a sobrepensar de todo esto diciendo, oh, tengo exceso de coraje, me voy a dañar mi hígado o no. No piensen así, ¿ok? Porque así no es cómo funciona la medicina china. No es que necesariamente que esto va a causar esto. Es más que esto tiene influencia en esto. Entonces, el lado emocional tiene influencia en el lado físico, pero no necesariamente va a salir algo malo físicamente por la emoción. Porque tienen que recordar que todas las emociones son presentes y normales, ¿ok? Excepto tal vez el manía, ¿ok? Pero todas las emociones, la tristeza, la frustración, el miedo, la preocupación, todos son emociones normales y nos ayudan. Y tenemos la alegría, que es como que lo único que se siente más o menos positivo, pero ten en cuenta que mucha alegría es como no darle importancia a todas las otras emociones. Y sabemos, probablemente con gente que conocemos, que dice, ah, no, eso no me preocupa o yo estoy bien. Y sabemos claramente que esa persona tiene y siente otras emociones internamente y no lo está expresando. Entonces, para repasar, emociones no son malas, ¿ok? Emociones en exceso todo el tiempo sí pueden tener influencias en tu salud física. Una emoción en sí no necesariamente causa problemas. Pero si es la única emoción que sientes, por ejemplo, la única emoción que estás sintiendo estos días es el terror, pues eso va a tener influencia en tu salud física y emocional. Entonces, es como tener todas las emociones más o menos balanceadas y presentes y mover. Recuérdense del símbolo del yin y yang que tiene esa curva porque significa que necesitamos el movimiento. Necesitamos el movimiento de entrar a una emoción y tener la conciencia y la capacidad de reconocerlo y al mismo tiempo saber cómo salir de esa emoción y no reprimirlo. Al reprimir las emociones, eso es en parte lo que causa enfermedades internas de salud también porque no es dejando el movimiento expresarse de las emociones. Entonces, espero tener preguntas de ustedes que eso me ayuda a ayudarte a entender un poco más sobre cómo la medicina china ve las emociones. Aprecio mucho tus preguntas porque eso me ayuda a saber sobre cómo enseñar este concepto de medicina china que tal vez es nuevo para muchas personas. Entonces, hasta la próxima.